¡Hola mis chicas! ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¡Feliz día! ¡Jueves! Siento por alguna razón que es fin de semana, pero no, es jueves. Ayer me tocó ir a trabajar, mis chicas. Ayer fue el día miércoles y pues me cambiaron el día del jueves ayer. Y pues por eso como que estoy media perdida de días, como que siento que no es jueves. Por alguna razón siento que ya es sábado, no sé. Me siento rara. Y desde ayer, desde que fui a trabajar, Mr. Gringo me habló y no sé qué me dijo de los días y también me equivoqué. Siempre que me cambian los días de mi trabajo me confundo y me hago bolas de qué día será este día de hoy. Pero sí, mis chicas, hoy es el día jueves y pues hoy se supone que iba a ir a trabajar, pero ya fui ayer. Ayer no grabé. Ya saben que yo cuando trabajo pues no grabo porque pues llego tarde a la casa y pues ya no me da tiempo de grabar mucho y de verdad que pues no hago tan gran la cosa en la casa cuando me toca trabajar. Así que bendecidos y lindos jueves por aquí y pues ya ando media arreglada para empezar mi día. Esto es lo que tengo puesto. Me puse esta tallera negra y esos pantalones que son bien suavecitos, son bien cómodos y pues me lo puse porque ya está fresquecita afuera. Creo que hoy no va a subir tanto la temperatura. Va a llegar a los 76. No va a estar tan caliente y pues por eso quiero andar cómoda aquí en la casita. Son las 10 de la mañana, mis chicas, ya es tarde y pues hoy no salí para ningún lado. No voy a ir a ningún lado. Aquí me voy a quedar en la casita. No tienen comida, mami. Ahí voy. Ahí voy, mi corazón. Ahí voy, mi corazón. Ahí voy, mi corazón. Ahí voy, mi corazón. Ok mis chicas, ya terminé de desayunar, me hice mis huevitos, me hice un pan tostado, ustedes vieron todo lo que me preparé, bien poquito, fue poquito, no fue mucho. Ahorita lo que voy a hacer es limpiar mi bañera, porque al rato ordené otro nuevo set de, ¿cómo se llaman esas? Ay, me choca cuando se me borra el cerebro y yo no puedo pensar. Compré otro nuevo set de organizadores para la bañera, se acuerda que había comprado unos en Amazon que fueron color negros, que tienen estas cosas de aquí para sostener los shampoos, entonces, esto de aquí, ¿se acuerdan que les mostré que se había quebrado porque no aguantó la resistencia del peso? Así que ya no tengo donde poner mis shampoos y los tengo unos cuantos en el piso, que no tengo ni los míos aquí porque pues no tengo donde ponerlos. Así que voy a quitar este plástico de aquí, porque al rato me van a llegar unos nuevos, pero esta vez, aunque ahí sí se puede, sí, esta vez no ordené estos negros porque los otros se me hicieron bien feos, se me, oh, también ese se está poniendo bien feo, y hubiera ordenado otro de este, pero de diferente color, ordené este color de aquí, que es como el metal, como el color plata de este y no negro porque se hacen feos, ese también se está haciendo feo. Ahorita voy a lavar toda la bañera, voy a lavar esto de aquí, quitaré todo el residuo del jabón, voy a quitar esto, voy a echarle cloro, y al rato que lleguen, los voy a instalar, pero los otros creo que van a ser mucho mejor, porque vienen dos pegamentos para ponerlo en cada lado, y el sostenedor de los shampoos es de esquina, es un esquinero, así. Así que yo pienso que va a tener más soporte, porque va a tener este pegamento aquí y este pegamento acá, así que va a tener más soporte para el peso, y pues necesito limpiar esto de aquí, quitar este viejo, creo que me va a llegar de las 2 de la tarde a las 6, así que tengo que tener la bañera lista, para poner mi nuevo organizador de shampoos. Este sí lo voy a dejar, ya que se haga más feo, pues lo voy a reemplazar por otro, pero que sea un color, oh, ya está quebrando también este de aquí, miren, se quiebran, se hacen viejos, como que se resecan y se quiebran. Creo que tengo otro para ponerle ahí, para volverlo a pegar, pero sí, mis chicas, me llegan en la tarde, así que voy a limpiar esta bañera, la voy a tener lista, y el color que ordené es este color, como les digo, este mismo color de aquí, y pues vamos a ver cómo me funciona, y a ver cómo, a ver cómo, a cuánto aguanta, y eso sí me ha durado un buen tiempo, pero el único que se quiebra es el acrílico de atrás, pero bueno, déjenme quitar todo eso, le echo cloro, y ahorita la voy a tallar, la voy a dejar ahorretito con cloro, y la voy a tallar para tenerla lista, para el rato cuando me llegue los organizadores, y, oh, quiero ir a la Walmart a comprar unas cositas de, para mi shower, que me hacen falta a mí, así que, quiero comprar una nueva lufa, quiero comprar un, algo para el cabellito, al rato les enseño, sí voy a ir, al rato les enseño todas las compritas que voy a hacer, de higiene personal. Miren lo que he avanzado, ya quité este acrílico, el plástico, y lo que me está costando, pero me está doliendo hasta la mano, es este pegamento, sí es cierto que está súper resistente, pero nada más el pegamento y el acrílico se parte, miren, se pone seco y se parte, pero esto me está costando, ya me cansé, me estaba doliendo la mano, y miren lo que llevo avanzado, ya quité esta parte de aquí, y lo estoy haciendo, ay, ya no tengo la pinza, y me falta esta otra de aquí, pero esto, es lo más feo de quitar, está bien pegado, y ya me dolió la mano, y ya me cansé, pero pues me falta todavía ese pedazo, está pero bien resistente, bien pegado, y no es fácil de quitar, así que es lo que estoy haciendo, y si no puedo más, pues voy a tomar un descanso, porque ya me está doliendo la muñeca, nada más de quitar todo este pegamento, todavía tiene acrílico aquí, pero pues ya me desesperé, ya me cansé, y lo estoy haciendo con este, quitando el pegamento, con el cuchillo quité el acrílico, y con ese también estoy intentando quitar el pegamento, pero está bien difícil, le voy a poner alcohol, miren lo que estaba pensando, ponerle poquita acetona o alcohol, para que se suavice el pegamento, y se me hace que le voy a echar poquito, a ver si funciona. ¡Por fin! Lo quité, Dios mío, cómo abatallé para quitarlo, y luego la navajita la estaba usando mal, porque tenía el protector, el plástico todavía, así tapando la navajita, y yo pensé que ya era la navajita, y no era, mis chicas, era el plastiquito, les voy a enseñar. ¡Ay Dios mío! Miren, esta es la navajita, miren, se la pueden ver ahí, entonces, con este se protege esa navajita, si le presiono, este es el plástico, lo negro que acaba de salir, y vean, yo lo tenía con el negro, y no era así, me faltaba, sacar esto, ay no puedo con una mano, miren, me faltaba, ay no puedo, es que necesito las dos manos, jalar hacia atrás, ahí está la navaja, y necesitaba usar esta navaja, y estaba haciendo, estaba usando el plástico, el protector, miren, ay que mensa soy, pero ya terminé, mis chicas, por fin, terminé, lo acabo de quitar todo eso, batallé muchísimo, pero lo bueno que ya lo tengo listo, para el rato que venga mi organizador, ya lo voy a poner, bien bonito, voy a acomodar, y pues voy a quitar todo eso, voy a ponerle bleach a mi regalera, y voy a sacar todo para limpiarlo muy bien a profundidad, ya terminé de limpiar mi bañera, quedó bien brillosita, bien talladita, bien limpia, con mucho cloro, nada más dejé el cepillo ahí escurriendo, para que se seque, y al rato lo guardo, así que ya terminé mis chicas, también aspiré, como ustedes vieron, lavé mis sinks de aquel lado, y mi taza también está bien organizada, bien limpia, así que ya terminamos el queso de este baño, y esta es basura, lo voy a sacar rarito, lo voy a tirar, porque le voy a poner más basura todavía, así que ya me voy a la tienda, me arreglé un poquitito, me puse pestaña, poquito rubor, y un poquito de brillo, para salir a la tienda, voy a comprar las cositas que me hacen falta, y voy a traer, ¿qué más sigue que iba a traer? ay, se me olvidó, este, ay, yo no sé por qué tengo el cerebro tan perdido, tomatillos para hacer una salsa, y pan para sándwich, jamón, algunas cositas que tengo en mente mis chicas, que ya se terminaron, huevos, y pues voy a surtir eso, y para surtir para la cena también, para prepararme para la cena, y pues, a ver qué más me acuerdo, de la lista que tengo en mente, así que vamos para allá, ya es como la una y media de la tarde, así que alcanzo a ir y a regresar de voladita, oh, y voy a comprar unas cositas que me hacen falta, para mi bañera, para mi cuidado de, para mis cuidados personales, ustedes saben, así que voy para allá, y pues voy a esperar a que llegue mi pedido de Amazon, mis organizadores para la bañera, y ya pues al ratito lo organizamos, y lo ponemos, y se va bien, bien bonito, y bien acomodado, sí se siente calientito, cuando salgo de la casa, adentro de la casa, se siente bien fresquecito, tengo las ventanas abiertas, y no tengo el aire acondicionado, está apagado, porque pues está, está bien bonito el clima, pero, me traje este, esta camisita, de pink, para ponérmela adentro de la tienda, porque, adentro si está demasiado frío, y más donde está el área de los refris, ahí sí, hay bastante, pues los refris, todo está abierto, el congelador, y se pone bien frío, cuando ando allí, haciendo las compras, y no, ni compro ni a gusto, porque pues nada más estoy pensando, en que tengo frío, tengo frío, y aparte que traigo esta ropa, y me puse short, porque cuando estaba haciendo el quehacer, traía pantalón, pero pues me calenté demasiado, y por eso mejor me cambié a short, para hacer a gusto el quehacer, entonces mis chicas, vámonos a la tienda, a traer unas cuantas cositas, y cosas personales, para mi bañera, todavía no llega mi organizador, ojalá ya llegue a rato, para ya terminar con ese pendiente del baño, y ya dejarlo listo, y bonito, y organizado, así que vámonos, a hacer unas cuantas diligencias, no sé a dónde ir, yo creo que voy a Target, como quiera son poquitas cosas, que tengo que comprar, y yo creo que sí, mejor me voy a Target, para de voladita, porque igual no estaba pensando ahí, pero no sé, mejor me voy a Target, a ver qué, a ver qué pienso de aquí a allí, a que me acerque más a las tiendas, a ver si me voy a Target, pero más seguro aquí a Target, esa es mi tienda favorita, ok mis chicas, ya, ay Diosduda, se le ocurre, al estornudo, voy a estornudar, o no voy a estornudar, ok, ya llegué de la tienda mis chicas, ya traje, todas las cosas, que necesitaba, de cuidados, de personal, higiene personal, y ya les había dicho, que iba a ir a Target, pase a Target, y me paré a esta nueva tienda, que se llama Happy Beauty, es nueva en nuestra área, y venden todo de maquillaje, cuidados de la piel, como si fuera un Ulta, pero más pequeño, y como que el localito más bonito, más pequeño, así que pasé, y compré algunas cuantas cositas, aquí las tengo en esta bolsita, voy a empezar, con las compras de Target, para cuidados de higiene personal, voy a empezar con este enjuague vocal, que ya no tengo, se me acabó desde hace rato, y no lo había comprado, y ese es el que me gusta, así que traje uno, compré una mascarilla para mis pies, esta me la voy a poner al rato, y compré otra cosa para mis pies, bueno, viene en otra bolsa, déjalo por 60 a 90 minutos, una hora, wow, ok, me voy a poner esta mascarilla en los pies, para que se me quiten todos los callos, y se me hagan bien suavecitas, compré este jabón de Dove, para lavarme las partes íntimas del cuerpo, que este es para piel sensible, no tiene aroma, no tiene nada, así que está bien, para que no nos vaya a dar alguna infección, o algo de los, y ustedes saben que los perfumes muy fuertes, en áreas, pues, ustedes saben, no podemos ponerle tanto perfume, porque pues obvio que es malo, de tanto alcohol, tanto perfume, así que compré este, de Dove, que no tiene nada, de olores, sabores, ni nada sensible, para piel sensible, así que este es para mí, Mr. Gringo tiene su jabón, a él le gusta este, este es el que le gusta a Mr. Gringo, y este pues obvio, si tiene aroma, y pues es un poquito más fuertecito, así que ese es el mío, para áreas, ya saben que, no necesitamos echarnos tanto perfume, me compré una lufa, porque no tengo lufa, así que necesito una, esta lufa color moradita, rosita, no sé, y de shampoos, en verdad que no sabía, qué escoger, y pues me fui con esta marca, de aquí, que tengo el body wash, pero creo que es de flores, o no sé, y este es de pepino, huele rico, huele bien fresco, así que me voy a usarlo, en esta noche de hoy, o cuando me toca lavar el pelo, ayer lo lavé, no me toca mañana, también compré, un exfoliador para el cuerpo, de la marca Dove, y pues tengo algunos ahí, algunos exfoliadores, o Amy, ese lo llevo yo creo, así que tuve que comprar otro, y este es de granada, huele bien rico, granada con sea butter, así que este lo voy a poner también, en mi bañera, y compré este otro producto, de Dove, para el cabello, es una mascarilla, casi yo no me pongo mascarillas, en el cabello, y esta dice, que tenemos que dejarla, un minuto en el cabello, para que reparen, ya saben, el cabello maltratado, y todo eso, así que compré una, porque ya tiene mucho, a que no me haga una mascarilla, y compré este desodorante, y eso es todo lo que compré en Target, y en esta nueva tienda, como les digo, que es nueva en mi área, compré más cositas de baño, compré, este para los pies, una lima para los pies, para quitarme toda la piel, muerta, y por eso compré la mascarilla, porque después de que me quite la piel muerta, me pongo la mascarilla, en mis piecitos, y se me hagan bien suavecitos, se me hidrate, porque en este tiempo, como que se me recercan mucho, compré unas bombas de baño, compré dos, y esta me la dieron gratis, miren esta, una bomba de baño, durazno, y viene en forma de dona, bien bonita que está, compré esta otra, que viene en forma de corazón, miren que bonita, y esta me la dieron gratis, esta de aquí, así que compré dos bombas para la tina, y para la tina compré esta bolsa de sal, para echarle a la tina, cada vez que me meta, y esta es para relajar, y tiene más vitaminas, y más minerales, y aceites, coco, limón, y huele bien rico, así que esta es para la tina, y viene aquí, oh, compré otra mascarilla para los, para los pies, miren, compré esa ahí, en esa tienda que se llama Happy Beauty, compré esta otra, y compré por último, otro exfoliador para el cuerpo, de coco, esto fue lo que compré, en verdad que pues, ya lo necesitaba, tenía muchas cosas que no tenía, pero todavía no me llega mi pedido, lo estoy esperando, ya quiero acomodar mi baño, ya quiero terminar con eso, y no llega, así que, ay no, estoy checando a cada rato el celular, que a ver dónde viene, a ver dónde viene, y ya está aquí cerquita, nada más que pues, todavía no viene el camión de este lado, miren mis chicas, ya estamos haciendo la cena por aquí, hice un rico arroz mexicano, bien rico, bien esponjadito, y te lo van a ver, cómo se nos va a esponjar, y de este lado, tengo unas ricas flautas, que ya estoy dorando, y son de pollo, aquí tengo el pollo, hice dos pechugas, pero yo creo que nada más voy a usar una, y esta la voy a guardar, y pues, esto va a ser para la cena, unos ricas flautas, con arrocito, y pues bien preparadas, bien mexicanas, con mucha crema, queso, y verdura, ya acabamos de cenar mis chicas, y ya les voy a mostrar, mi pedido, que ya llegó, desde hace ratito, aquí lo tenemos, aquí está, aquí lo tenemos, es esta la cajita, parece que van a estar chiquitos, ojalá y no, porque quiero que me entren, demasiadas cosas, demasiados shampoos, así que vamos a ver, qué tal viene, llegó cuando estaba haciendo de comer, dije, ay, para qué llego ahorita, que estoy ocupada haciendo de comer, y ya que tengo las ansias de ponerlo ya, está medio pequeñito, me lo imaginé, que iba a estar más largo, pero está bien, miren, aquí vienen las dos canastitas, es así como se ve el dibujo, vienen en negro, en color negro, en este color plateado, y otro como color, color crumb, creo que se llama así, dicen las instrucciones, cómo tienes que ponerlo, cómo tienes que pegarlo, oh my, no, yo lo voy a usar, hijo eso, dice que lo pegue, y que lo deje por 24 horas, no, pero yo el otro lo pegué, y de volar lo usé, le puse las cosas, no esperé tanto tiempo, y el pegamento, vieron cómo estuvo de difícil, de quitarlo, bueno, aquí vienen las canastitas, es así como se ve, están bien, están más o menos, esos son los, los ganchitos, y vienen estas como, vasitos, para poner, cepillo de dientes, o los rastrillos, y este se pone, a un lado, así, está bien para poner los rastrillos, que no se caigan, porque en el otro, se me caían a cada rato, así que viene con dos vasitos, uno para cada, para cada canastita, y pues como les había dicho, este es en forma de esquinero, así que ahorita, los vamos a poner, mis chicas, y pues, yo los voy a poner ya ahorita, aquí dice que espere, que espere 24 horas, y que no pongan nada, no, tan loco, si yo ya lo quiero usar, pero bueno, vamos a ver cómo me funciona, y si no, pues, va a ser mi culpa, si se cae o algo, porque pues, no estoy esperando lo que dice, así que, es esto, mis chicas, lo voy a poner ahorita, voy a limpiar la pared, muy bien, con alcohol, porque si eso, eso es muy recomendable, que lo limpies con alcohol, para que se pegue muy bien el adhesivo, y aquí está el adhesivo, con sus clips, así que vamos a ponerlo, porque ya se me están quemando, las habas, se me están quemando los frijoles, vamos, vamos a ponerlo, y aquí está el adhesivo, y aquí está el adhesivo, bien, Vean mis chicas, ya medio terminé, de acomodar aquí, más o menos, eh, sentí que dejé esta parte de aquí, muy separada, pero saben qué, la otra vez que puse estos, Los dejé muy juntitos y el shampoo estaba así muy pegado de la otra repisita y pues no quería cometer el mismo error, por eso los separé más. Este parte de arriba es mío, como pueden ver, las mujeres usamos más cosas, acondicionador, shampoo, body wash, para el rostro, para lavarme la cara aquí dentro del baño, para rasurarme. Y este es el que compré hoy para limpiarme la piel muerta de los pies y este clip lo dejé aquí porque lo voy a ocupar cuando me ponga mi mascarilla porque lo tengo que dejar agarrado por un minuto, dos minutos y pues lo vamos a dejar ahí para tenerlo a la mano. Y como yo necesito más espacio que los hombres, puse más cosas mías aquí abajo, puse mi mascarilla del pelo y estos son body scrub, son exfoliadores para el cuerpo, así que como ya no tengo más espacio acá arriba, pues tuve que usar una parte de abajo. Y los hombres, lo único que van a usar Mr. Gringo y Wayne, porque Wayne se bañe en esta bañera, es nada más su jabón y acondicionador, esto es de ellos y un jabón es de ellos, este jabón es de ellos y este es el mío, así que pues ellos nada más ocupan el shampoo, acondicionador y un jabón y es todo. Y yo ocupo más cosas que ellos, así que pues por eso tengo más yo y este es de Mr. Gringo y este es de Wayne. Así que ya terminé de acomodar todo, todas mis cosas de la bañera, quedó muy bonito, tengo otro, otro de estos que lo voy a poner aquí abajo, así, para que no estén estos dos amontonados, tengo otro ganchito de estos, lo voy a poner, lo voy a colgar aquí abajito, para que quede así. Pero sí mis chicas, ya terminé, así que miren qué bonito quedó y vamos a ver qué tanto me dura, ojalá me dure para muchos meses, porque el otro sí me duró bastantes meses y pues lo único que se quebró y se oxidó feo fue el metal y estos ganchitos se me quebraron. De ahí en todo, sí me duró bastante. Así que ya terminamos con la organización de nuestra bañera y me encantó cómo quedó. Ya salí de bañar mis chicas, me lavé nada más el cuerpo y el cabello pues me lo amarré, porque este cabello todavía lo tengo limpio de ayer, que ayer fue el que me lo lavé. Y lo que me voy a poner ahorita, voy a usar esta para mis piecitos, que ya los exfolié en la bañera y ya usé mi lima para quitar toda la piel muerta. Así que están bien suavecitos mis piecitos, pero aún así quiero ponerle esta mascarilla para dejarlo. Dice que lo tengo que dejar, oh, tiene medida, no sabía que tenía medida, dice large. No me había fijado en eso, sí había diferentes tamaños, pero bueno, agarré este, no importa. Mira, miren, está bien grande, está bien grande la bota. Así que me voy a poner esto mis chicas, porque me lo tengo que dejar de 60 a 90 minutos, bastante rato. Ok mis chicas, vamos a ponernos la bota. No lo voy a romper toda, ok. Ahí está mi bota, voy a hacer que se moje bien mis pies. Y tiene adentro puro como babosito. Ahí está, voy a poner la otra. Ok, listo. Aquí están mis mascarillas para los pies. Así que la vamos a dejar, aquí está el otro. Este, la vamos a dejar por 90 minutos, que es más de una hora y voy a tomar el tiempo. Así que, pues aquí me voy a despedir mis chicas, porque ya no voy a hacer nada más. Ya me metí a bañar mi cuerpecito, ya estoy bien limpia, me puse mis cremitas. Ay, tengo una mascarilla también para la cara, ¿dónde está? ¿Dónde está mamá? Mi mascarilla, aquí está. Me voy a poner esta mascarilla también. Ok, es un gel mis chicas, me lo voy a tener que poner en el espejo. Yo pensé que era una mascarilla de papel, pero no, es un gel. Así que déjenme me lo pongo y pues me voy a relajar. Así que aquí me despido, los quiero mucho con todo mi corazón. Nos vemos mañana si Dios quiere. Buenas noches. Bye, buenas noches.